Bienvenidos, a la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos aquí en este momento especial, invitándote a unirte a nuestra oración, fuerte y poderosa de la mañana, sabemos que cada nuevo amanecer, trae consigo desafíos y oportunidades, y qué mejor manera de enfrentarlos, poniendo nuestra fe y esperanza en las manos del Señor. Hoy nos sumergiremos en su profundo significado y recitaremos esta oración con fe inquebrantable, confiando en que el Señor escucha nuestras súplicas y nos guarda bajo sus alas de amor y misericordia. Es crucial que nos unamos en esta poderosa oración, ya sea recitándola en voz alta, repitiéndola en nuestra mente o simplemente sintiendo su poderosa energía divina. En este momento te invito a dejar tus peticiones de oración en los comentarios, especialmente aquellas relacionadas con la protección y bendición de tu hogar y familia, pues con esta fuerte oración de la mañana te librará en la lucha contra las fuerzas oscuras que acechan. Pero antes de comenzar te ánimo a que demuestres tu compromiso, y apoyo dando un me gusta de este video. No te pierdas la oportunidad de recibir más oraciones poderosas y mensajes de fe directamente en tu dispositivo. Comencemos ahora. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y por la seguridad que me brindas. Continúa guiándome y protegiéndome en cada nuevo camino que emprenda. Ruego, amado Señor, que cada mañana al despertar, mi corazón esté lleno de esperanza y renovado por tu gracia. Permíteme sentir tu presencia desde el inicio del día, asegurándome que cada paso que doy está guiado por tu mano amorosa. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y bondad, iluminando los caminos de aquellos que me rodean. Te imploro que me des la fuerza para enfrentar los desafíos del día a día con coraje y serenidad. Ayúdame a no desanimarme frente a las adversidades, sino a ver en cada problema una oportunidad para demostrar mi fe en ti. Que mi espíritu no se debilite, sino que se fortalezca con cada prueba, sabiendo que tú estás conmigo, sosteniéndome en tus brazos poderosos. Solicito tu sabiduría, Señor, para tratar a todos los que encuentro con amor y comprensión. Que mi trato hacia los demás sea un testimonio de lo que tú estás haciendo en mi vida. Enseñame a ser paciente, a escuchar con atención y a responder con palabras que edifiquen y no que destruyan. Te pido especialmente por aquellos que están luchando con su fe. Que puedan encontrar en ti un refugio seguro y la certeza de que nunca los abandonas. Que mi vida sea un ejemplo de constancia y esperanza para ellos, mostrando que tu amor es incondicional y siempre accesible. Por favor, guía mis decisiones financieras y profesionales. Que cada decisión que tome esté alineada con tus principios y que promueva tu reino aquí en la tierra. Ayúdame a ser prudente, a administrar sabiamente los recursos que me has confiado y a ser generoso, compartiendo con aquellos en necesidad. Ruego por protección contra la tentación y el mal. Que mi mente y mi corazón estén centrados en ti y que pueda resistir todo intento de desviarme de tu camino. Revísteme de tu armadura espiritual para que pueda enfrentar y vencer los engaños y las mentiras del enemigo. Pido por salud y fuerza física para mí y para mis seres queridos. Que nuestros cuerpos funcionen como tú los diseñaste, llenos de vitalidad y energía para realizar la obra que nos has encomendado. En momentos de enfermedad, que tu presencia sanadora sea nuestra mayor medicina. Suplico que mi hogar sea un lugar de paz y amor, donde tu espíritu resida y donde todos los que entren sientan tu presencia reconfortante. Que nuestras conversaciones sean siempre llenas de gracia y nuestras acciones motivadas por tu amor. Que mi comunidad de fe sea fortalecida y unida en su propósito de glorificarte. Que juntos podamos enfrentar los desafíos del mundo y llevar tu luz a los rincones más oscuros, siendo verdaderos discípulos de tu palabra. Te ruego, finalmente, que me mantengas humilde y consciente de mi necesidad de ti. Que nunca olvide que todo lo bueno en mi vida proviene de tu mano y que sin ti, nada soy. Enséñame a depender cada día más de ti, encontrando en tu voluntad mi satisfacción y plenitud. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas y por caminar a mi lado cada día. Confío en tu amor y en tu guía, y me comprometo a seguirte con todo mi corazón. En esta alborada, alzo mi voz hacia ti, Señor, buscando tu guía y tu oído atento. Tú siempre me escuchas y me rescatas de las adversidades que enfrento. Hoy, deseo ser una versión mejor de mí mismo, más compasivo con los que me rodean, más atento con mi esposa e hijos, más cooperativo con mis colegas de trabajo y más amable con cualquier persona que cruce mi camino. Ayúdame, oh Señor, a vivir este día como si fuera el último, a valorar cada mirada a mis seres queridos, a luchar por mis sueños con toda mi fuerza como si no hubiera un mañana. Permíteme disfrutar de cada momento que me brindas hoy. Inspírame a ofrecer amor de manera incondicional, a regalar una sonrisa a quien la haya perdido, a saludar a quienes ignoran mi presencia, a levantar a quien ha caído y a extender mi mano al que está en necesidad. En las simples interacciones del día a día, que mi comportamiento refleje tu amor y tu bondad. Que puedas ser un faro de luz y esperanza, especialmente en momentos donde el desánimo parece prevalecer. Ayúdame a ser paciente y comprensivo, recordándome que cada persona que encuentro puede estar enfrentando su propia batalla. Te pido por la fortaleza para enfrentar los desafíos del trabajo con una actitud positiva y proactiva. Que pueda resolver conflictos con sabiduría y promover un ambiente de cooperación y respeto entre mis colegas. En mi hogar, hazme un pilar de apoyo y amor para mi familia. Que pueda dedicar tiempo de calidad con mis hijos y mostrarles el camino hacia ti a través de mis acciones y palabras. Ayúdame a ser el esposo que mi esposa merece, lleno de comprensión y cariño. Que mi espíritu esté dispuesto a perdonar y a buscar el perdón cuando sea necesario. Enséñame a soltar las cargas del rencor y a llenar mi corazón con paz y reconciliación, comprendiendo que todos somos imperfectos y necesitados de tu gracia. Ayúdame a ser generoso, no sólo con mis recursos, sino también con mi tiempo y mi atención. Que pueda ser sensible a las necesidades de los demás y actuar prontamente para aliviar sus cargas, reflejando así tu amor incondicional. Cuando me sienta cansado o desanimado, renueva mis fuerzas y recuérdame la bendición que es cada día que me das. Que mi gratitud por tu inagotable misericordia sea el motor que impulse cada uno de mis actos. Enséñame a buscar momentos de quietud contigo, para nutrir mi alma y fortalecer mi fe. Que en esos momentos de oración y meditación pueda encontrarte y llenarme de tu sabiduría y paz. Inspírame a ser un agente de cambio en mi comunidad. Que pueda contribuir a crear un ambiente mejor para todos, promoviendo valores de justicia, equidad y amor al prójimo. En mis momentos de éxito, recuérdame permanecer humilde y agradecido. Que reconozca que cada logro es posible gracias a tu apoyo y guía, y que utilice esos momentos para glorificar tu nombre. Al concluir cada día, permíteme reflexionar sobre mis acciones y aprender de ellas. Que pueda irme a dormir cada noche con la conciencia tranquila, sabiendo que he hecho todo lo posible por vivir según tus enseñanzas y que mañana es una nueva oportunidad para seguir mejorando. Cada amanecer es una invitación a renovar mi compromiso contigo, Señor. Gracias por tu infinita paciencia y por tu amor eterno. Continúa guiándome en este camino, llenando mi vida de propósito y significado, y ayudándome a ser un reflejo de tu luz en este mundo. Señor, continúa iluminando mi camino, y que cada paso que desea un testimonio de tu amor y tu misericordia. Permíteme siempre recordar que no camino solo, que tú estás conmigo en cada momento, guiando mis decisiones y sosteniendo mi vida. Te ruego que me mantengas firme en mi fe, especialmente en los momentos de prueba. Cuando las dificultades surjan, que pueda encontrar en ti la fortaleza para superarlas. Que cada desafío sea una oportunidad para crecer y acercarme más a ti, recordando que todo lo que sucede es parte de un plan mayor que has diseñado para mi bien. Ayúdame a mantener mi corazón abierto a los demás, dispuesto a escuchar y entender. Que pueda ser un consuelo para aquellos que sufren, un amigo fiel para quienes necesitan apoyo, y un portador de esperanza para los desesperanzados. Que mi vida sea un canal a través del cual fluya tu amor hacia el mundo. Suplico que nunca me falte la voluntad de servirte y seguir tus enseñanzas. Que cada día pueda dedicar acciones que glorifiquen tu nombre y que reflejen tu bondad. Enséñame a valorar las pequeñas alegrías y las grandes bendiciones, reconociendo en ellas tu mano generosa. Pido por la sabiduría para guiar a mi familia en el camino correcto, para educar a mis hijos en la fe y para ser un soporte para mi esposa. Que nuestro hogar sea un refugio de amor y paz, donde tu espíritu siempre esté presente, guiando nuestras vidas y uniendo nuestros corazones en tu amor. Te ruego también por aquellos que aún no te conocen, que puedan encontrar en mi testimonio una chispa que les lleve a buscar tu rostro. Que a través de mis palabras y mis obras, puedan sentir tu llamado y descubrir la paz que sólo tú puedes ofrecer. Imploro que me ayudes a enfrentar cada día con optimismo y esperanza, sin importar los desafíos que pueda enfrentar. Que siempre pueda encontrar motivos para agradecer y razones para continuar luchando por un mundo mejor. Te pido por la paz en el mundo, que los corazones endurecidos se ablanden y que las diferencias entre las personas puedan ser superadas a través del diálogo y la comprensión mutua. Que tu amor sea la guía para todas las naciones y pueblos del mundo. Oro por la protección de nuestro planeta, que podamos ser custodios responsables de la creación que nos has confiado. Que trabajemos para preservar la belleza natural de la tierra y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Te agradezco, Señor, por cada nueva oportunidad que me das para hacer el bien y por la gracia que me concedes cada día. Que mi vida sea siempre un canto de alabanza a ti, lleno de gratitud y amor. Que tu gracia y tu paz estén conmigo y con todos los que amo, hoy y siempre. Gracias por escuchar mis súplicas y por ser siempre mi guía y mi consuelo. En este nuevo amanecer, me abrazo a la luz que penetra mi ventana, una señal de esperanza que renueva mi ser. Con cada rayo de sol, decido mirar dentro de mí y encontrar las bondades que has depositado en mi corazón. Ya no deseo aferrarme a las sombras ni ver solo las fallas en mí o en aquellos que me rodean. En lugar de ello, elijo ser un reflejo de tu amor y gratitud por las bendiciones, grandes o pequeñas, porque sé que todo lo que tengo y soy, te lo debo a ti, mi Creador. Estoy profundamente agradecido, pues en tu presencia encuentro la alegría verdadera. Me siento afortunado de tenerte, Señor, mi buen Pastor. En ti hallo todo lo necesario, si estás a mi lado, nada más me falta. Tú eres mi refugio, mi salvación y el núcleo de mi existencia. Respirar tu esencia es lo único que requiero para vivir plenamente y disfrutar cada día. ¿Quién puede perturbar mi paz si tú estás conmigo? Tu palabra es un escudo ante mis temores, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Serán la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? No, pues en todas estas adversidades, somos más que vencedores gracias a ti, que nos has amado con un amor eterno. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las alturas ni las profundidades, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta certeza fortalece mi alma y me motiva a seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrento. A menudo, los días se tornan grises y los problemas parecen insuperables. En esos momentos, busco en mi interior y recuerdo que no estoy solo. Mi ángel de la guarda está siempre conmigo, guiándome y protegiéndome en cada paso. Su presencia es un suave recordatorio de que Dios nunca me abandona. En la quietud de cada mañana, cuando el mundo aún duerme y el silencio abraza mi ser, encuentro un espacio sagrado para conversar contigo, Señor. Es allí donde deposito mis miedos, mis sueños y mis esperanzas, sabiendo que me escuchas y comprendes lo que mi corazón no puede expresar con palabras. A lo largo del día, me enfrento a decisiones y tentaciones, y es entonces cuando más necesito de tu sabiduría. Ilumina mi mente y fortalece mi voluntad, para que en cada elección refleje tu amor y tu verdad. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz en un mundo que a menudo olvida la importancia de la compasión y la empatía. Cuando miro a mi alrededor y veo el dolor y la desesperación en los ojos de otros, mi corazón se compunge. En esos momentos, oro para que tu consuelo y tu fortaleza los alcancen también. Permíteme ser un faro de esperanza para ellos, un testimonio vivo de tu misericordia y tu gracia. En las noches, cuando el cansancio pesa sobre mis hombros y el sueño se acerca, reflexiono sobre los momentos vividos. Agradezco cada sonrisa, cada palabra de aliento y cada gesto de bondad que he recibido o dado. En el balance del día, encuentro razones para seguir creyendo que, a pesar de todo, hay bondad en el mundo. Ante la adversidad, me aferro a la fe que ha sembrado en mí. Sé que con cada prueba, mi espíritu se fortalece y mi comprensión se profundiza. Estas experiencias no son castigos, sino lecciones que me preparan para dar y recibir amor de manera más plena. Cada encuentro con otro ser humano es una oportunidad para extender tu reino de amor y misericordia. Ayúdame a reconocer en cada persona, amigo o desconocido, una chispa de tu divinidad. Que mi trato hacia ellos refleje la dignidad y el respeto que merecen como creaciones tuyas. Señor, al cerrar mis ojos cada noche, deposito mi confianza en ti. Sé que mientras duermo, tú velas por mí y por todos aquellos que amo. Con esta seguridad, me entrego al descanso, esperando un nuevo día lleno de tus bendiciones y tu guía infalible. Cada amanecer es una promesa de tu fidelidad eterna, y en esa promesa encuentro la paz para vivir otro día bajo tu gracia. En esta nueva aurora, reconozco que tú eres todo lo que necesito, ya no hay razón para seguir buscando. Tú eres mi roca firme, mi refugio seguro, donde encuentro la fuerza para renovar mi espíritu cada día. Tu palabra es clara al decir que tú das vigor al cansado y aumentas la fuerza del que carece de ella. Aunque los jóvenes se fatiguen y caigan, aquellos que esperamos en ti, Señor, renovaremos nuestras fuerzas, volaremos alto como las águilas, correremos sin agotarnos, caminaremos y no nos rendiremos. Reconozco, Señor, que has advertido que en esta vida enfrentaremos tribulaciones. A veces, los días se tornan oscuros y el camino se siente empinado y tortuoso. En esos momentos, coloco mi vida en tus manos, viviendo cada jornada con la esperanza de que algún día estaré a tu lado, adorándote y amándote por toda la eternidad. Es en la serenidad de la fe donde hallo mi consuelo. Cuando las preocupaciones del día a día amenazan con sobrepasarme, recuerdo que mi ángel de la guarda está siempre cerca, vigilante y protector. Su presencia me recuerda que no debo temer, pues estoy bajo tu cuidado constante. Cada mañana, al despertar, dedico un momento para conectar con tu esencia, Señor. Es un tiempo sagrado para alinear mi alma con tu voluntad, buscando dirección y claridad para las horas que vendrán. En ese silencio, encuentro la paz que sólo tú puedes ofrecer. En mi caminar diario, me encuentro con desafíos que ponen a prueba mi fe y paciencia. En esos instantes, busco tu sabiduría para actuar con justicia y amor. Ayúdame a ser un reflejo de tu luz en un mundo que a veces se muestra indiferente al dolor ajeno. A menudo me cruzo con almas heridas, personas que llevan cargas pesadas. En esos encuentros, intento ser un canal de tu amor y compasión. Oro para que, a través de mis palabras y acciones, puedan sentir un rayo de esperanza y un toque de tu consuelo. En las noches, cuando el silencio envuelve todo, reflexiono sobre los momentos vividos. Agradezco cada pequeña victoria y cada prueba, pues cada una me enseña algo valioso sobre la vida y sobre mí mismo. Estos momentos son cruciales para mi crecimiento espiritual y personal. Las adversidades, aunque duras, me sirven de recordatorio de que mi fortaleza viene de ti. Aprendo a valorar cada situación como una oportunidad para fortalecer mi fe y mi carácter. Confío en que no hay reto que no pueda enfrentar con tu ayuda. Cada persona que encuentro es una bendición disfrazada, una oportunidad para practicar la empatía y el cuidado que predicas. Me esfuerzo por ver en cada uno una extensión de tu creación, merecedora de amor y respeto. Al final de cada día, cuando el cansancio me llama al descanso, mi última oración es de gratitud por la certeza de tu presencia. Sé que mientras duermo, tú continúas velando por mí y por aquellos a quienes amo. Esta noche, al cerrar mis ojos, descanso en la fe de que un nuevo día bajo tu mirada amorosa espera. Cada mañana es una nueva promesa de tu fidelidad, una oportunidad para vivir según tus enseñanzas y difundir el amor que he recibido. Así, cada día se convierte en una nueva página en mi viaje de fe, una historia escrita bajo la guía de tu mano amorosa. Con cada amanecer, renuevo mi compromiso de seguirte y servirte, abrazando la vida con un corazón lleno de esperanza y una fe inquebrantable. En esta mañana, al contemplar el amanecer que baña mi habitación con su luz suave, mi corazón se llena de gratitud y esperanza. Reconozco que tú, Señor, eres mi sostén en este mundo efímero. Más allá de las tribulaciones cotidianas, te busco porque representas mi esperanza eterna, la única verdadera y constante. A veces me enfrento a situaciones que no logro comprender, y es entonces cuando más necesito que me ayudes a ver desde tu perspectiva divina, comprendiendo que los retos y las penas sirven para forjar mi carácter para la vida eterna. Hoy, he decidido dedicar más tiempo a la oración, buscando profundizar mi conexión contigo. Deseo que mi alma, mi corazón y mi mente estén constantemente enfocados en ti, contemplando tu rostro sin descanso. Aspiro a que este día no sólo me traiga bendiciones espirituales, sino también físicas, extendiéndose a mi familia, amigos y seres queridos. También oro por aquellos que me consideran su enemigo, pues tú enseñaste a amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. En este nuevo día, que mi transformación continúe avanzando, moldeando mi alma y mi corazón para ser más sensible a los sentimientos de los demás. Ayúdame a eliminar todo aquello que sea desagradable a tus ojos. Así, con cada amanecer y cada anochecer, mi vida se teje con hilos de fe, esperanza y amor, sabiendo que cada día es una oportunidad para crecer más cerca de ti y para iluminar el camino para otros. En este caminar, mi corazón permanece firme en la fe de que cada paso me acerca más a la eternidad contigo. Señor, al cerrar esta oración, te entrego mi vida y mi corazón, confiando en que cada palabra pronunciada sea guiada por tu espíritu. Agradezco tu amor incondicional y tu presencia constante en mi camino. Ayúdame a reflejar tu luz y tu bondad cada día. Mantén mi fe firme y mi espíritu dispuesto a seguir tus enseñanzas. Que esta oración fortalezca mi alma y me llene de paz para enfrentar lo que viene con esperanza renovada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.